¿Cuál es la relación de Unidas Podemos con la última hora? ¿Cuál es la relación del Partido Socialista con el Plural.com, cuya directora fue directora general en un gobierno socialista? ¿Cuál es la relación del Partido Nacionalista Vasco con el DEIA? El actual presidente del PNV, Andoni Ortúzar, fue jefe de política del DEIA y fue el director de la Radio Pública Vasca. ¿Cuál es la relación del Partido Popular con la Razón? Francisco Maruenda fue diputado del Partido Popular. Permítame que le responda con una pregunta. ¿Ha preguntado usted alguna vez a un dirigente del Partido Popular cuál es su relación con la Razón? ¿A un dirigente del Partido Socialista cuál es su relación con el Plural.com? ¿A un dirigente del PNV cuál es su relación con el DEIA? Hay una diferencia que es que en el caso de Unidas Podemos en sus boletines internos mandan las noticias de la última hora. Cosa que con esos ejemplos que ha puesto, al menos que yo sepa, no ha ocurrido. Y también de muchos medios, desde las cuentas de Podemos, se ha llamado a apoyar a medios de comunicación que financian sus lectores, como eldiario.es o como Infolibre. Nosotros no ocultamos que hay medios de comunicación con los que nos sentimos más identificados que con otros, y lo decimos abiertamente. En mi cuenta de Twitter me podrá ver compartiendo artículos deldiario.es, del diario público, de Infolibre, y creo que no me verá compartir artículos de tabloides de ultraderecha o de medios de derechas. Creo que en esto se tiene que caer de una vez ya la hipocresía. Yo creo que los medios de comunicación tienen líneas editoriales, tienen ideologías, y sobre todo estamos sentando en una fase en donde algo que en el pasado era una apariencia de neutralidad, ha caído. Ha caído.